No puedo creer que hay una verdad Sin lugar y sin vida, nada se pasa para vivir Con la libertad, por ti Tiempo que muero, pero no estás aquí Sin lugar y sin vida, no puedo resistir Pero, ah, ese amor me reconoce Que se ha perdido, soy aquí, te sonido Tiempo que muero, pero no estás aquí Tiempo que muero, pero no estás aquí No puedo creer que hay otra Tiempo que muero, pero noumbling Tiempo que muero, pero no estás allí No puedo creer que hay otra No puedo creer quehovís ¡Gracias! 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 ¡Gracias!